Bueno, pues la temporada 2011 para nosotros con nuestro 124 en el equipo Labrador Motor Sport Empezó en el corte inglés como un gran sueño Teníamos ganas de correr un rally grande y más con nuestro coche Y decidimos ir para allá buscando el presupuesto Y todo salió a pedir de boca porque salir ya en el corte inglés y terminarlo es un gran logro Luego seguimos el rally de casa Decidíamos hacer rally norte Pues nada, lo pasamos bastante bien hasta el último tramo Que se nos rompió la bomba de aceite por meterlo mucho por dentro Seguimos hacia la deje porque es un rally que nos gusta Nos gusta correr allá en el rally de poli Y nada, ahí cambiamos la junta culata por la noche Y el sábado a darlo todo Decidíamos ir al rally Isla Bonita Que es un rally que nos gusta, corremos todos los años Y antes de viajar el martes se nos rompía el motor Del poco uso que le habíamos dado al motor De estar arrimado Llegábamos al primer tramo por la mañana y se nos rompía la junta culata Dan mala suerte, pero bueno, un recuerdo más y pa'lante Gracias a nuestro equipo que solucionó problemas en nada Y como último Isla Tenerife Ahí también teníamos un pequeño problema con una pata de motor Y se nos soltaba el cable de la bobina Y nada, quedábamos casi últimos Pero bien, terminamos y el campeonato conseguido Que era el regional Pues nada, ya que éramos campeones regionales El año pasado, 2011 Decidíamos hacer el rally Orbecame Norte Cambiando de copiloto por mi cuñado Y la verdad que con bastantes problemas Muchos problemas y lo terminamos El rally nos gusta, es el rally de casa El tramo de Santa Úrsula Estrello En el lagar mojado, en Palo Blanco Que es nuestra gente, ahí donde tenemos todo Ahí donde todo el mundo nos conoce, en Palo Blanco Es mágico, la verdad que este rally es mágico El equipo de nosotros, el cabeza visible como gerente de todo esto Es mi padre, ¿no? Pues gracias a él, él tiene la culpa de que nosotros estaremos corriendo Luego Antonio, Antonio Torres, la familia Torres Con nosotros por lo menos es una amistad que viene atrás desde hace años La verdad que gente como ellos en el mundo de los rallies No se consigue tan fácil Después mi hermano Mi hermano, gracias a la experiencia de mi hermano con el coche grande Me lo ha transmitido a mí Y gracias a eso, pues vamos como vamos Mi hermana, mi madre, todo La verdad que en general ellos son los que sufren Y uno cuando va en el coche no piensa en ello Para finalizar, quiero darle las gracias a todos mis patrocinadores A todo mi equipo Si voy a nombrar cada uno se me va a quedar en el tintero Pero, nada Darle recuerdos a toda la afición que nos apoya en cada curva, en cada recta Y nada En el ADJ nos vemos Y suerte para todos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!